El rojo, ya está allá, ahora sí. Este es una parte donde se está reparando el camino. Y acá, este es un puentecito que está ahí. Ahí justamente está el Paraná. Este justamente allá se ve posado. Se ve posada la ruquilla. Hay gente que está al lado. Hay gente. Hay gente. Al lado. Estamos llegando a la ciudad de Encarnación, la Perla del Sur, estamos a nuestra derecha vemos la ciudad de Posada, el municipio Paraná, Susafrué, que es actualmente el canal del Paraná, un poquito más, es solamente la inundación después de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yatsireta, la Binacional Yatsireta, ahora estamos acercándonos a la ciudad de Encarnación, muy linda ciudad, prácticamente a 370 km de la ciudad de Asunción, nos acercamos ya a la ciudad de Encarnación, una tarde calvosa, muy linda pala, al sur del país se siente menos el calor, incluso hoy no veo la decepción, linda y agradable temperatura la que tenemos en la capital de Itapúa Encarnación, hay muchos trabajos que se están realizando, a la izquierda por ejemplo hay camiones que están trabajando, hay mucho trabajo todavía, lo que resta es la terminación de la hidroeléctrica de Yatsireta, que realmente está a varios y varios kilómetros agua abajo, en la zona de la ciudad de Ayolas, a unos 70-80 kilómetros de esta ciudad donde igualmente la inundación agarra, la inundación es amplia, zona afectada, hay zona de Encarnación que está afectada por la inundación y que actualmente están bajo agua, ya habíamos visto también anteriormente las calles a unos 40 kilómetros a unos 40 kilómetros de la ciudad de Encarnación y está realmente bajo agua, ahora si nos acercamos lentamente a la zona céntrica ya, aunque nos quedan todavía unos kilómetros a unos kilómetros de la zona céntrica de la ciudad de Encarnación. las imágenes vamos a depender de nuestro camarógrafo, rileando la idea de camarógrafo, pero bueno, veamos el pesante de hoy, 400 kilómetros más de lluvia. surge efecto, el cansancio, la vibración, la vibración, aparte dejando de lado la edad también, pero estamos en la lucha, estamos en la lucha, estamos en la lucha, está muy contento el camarógrafo entonces también por volver a Encarnación, ahora si podemos ya visualizar realmente lo que es el cauce del río Paraná, entrando a Encarnación, ya entrando a la ciudad de Encarnación, tenemos una vista sencillamente espectacular desde aquí, y hay muchas obras todavía de terminación de la ciudad de Encarnación, y un puente más, y nos acercamos cada vez más a la ciudad de Encarnación. Yo no cuesta decir Encarnación, no cuesta creer que estoy acá. ¿Por qué será? Hace mucho tiempo. ¿Hace rato que no vení por acá? Hace bastante tiempo. Y ahora la innovación de Encarnación es totalmente diferente. Es una ciudad totalmente cambiada de rock. Una ciudad renovada. La muy y siempre linda ciudad de Encarnación. Hoy estamos el 2 de febrero del año 2011. La moto ahí, bueno... Estoy bien, ya está ahí. Estoy bien. Estamos aquí a mí y apelar el barrio... Estoy bien, tranquilo nomás. Está ahí y la moto ya está. Está ahí, está ahí y la moto ya está. Ahora si nos acercamos al semáforo para ingresar al centro de encarnación, se están los preparativos para los carnavales, esta es justamente la calle principal donde se efectúa el carnaval y que empieza este fin de semana precisamente, hay muchos trabajos gente que están ordenando, personas que están recorriendo, paseándose, apreciando lo que va a ser el carnaval de encarnación y si tenemos suerte vamos a encontrar hotel y si, estamos acá cerca y vamos a tener un hotel muy bueno, donde es confortable, donde el confort ofrece con ventilador de 5 estrellas, si, por el agujero se ve 5 estrellas y el confort del ambiente climatizado viene a ser un ventilador de allá de Los López viene arrastrando varios años y te sirve de sonajero te dormía en la cama y empiezas a hacer los ruidos y estamos empezando ahora ya en la parte céntrica a una cuadra hasta el semáforo a la derecha, vamos al pejo de este a una cuadra esto es encarnación, sobre la avenida Benalino Caballero y ya está listo aquí en el bar, esto es 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 el bar... y ya tenemos 3,0, cuando están en el bar, esto es el bar. Esto es el bar, esto es el bar, esto es el bar, esto es el bar ahí, abajo... es donde nosotros vamos a partir por ahí y apreciar mejor lo que es el centro de encarnación.